Y bien amigos, os voy a mostrarles las indicaciones. Estoy saliendo aquí del elevador, estoy aquí en el tercer piso y miren, desde aquí en el elevador se alcanza a ver lo que es la tienda de una hora. Aquí está, una hora. Y bueno, las indicaciones están apareciendo en pantalla, lo que es la dirección y el teléfono para que ustedes puedan concretar algún pedido. La dirección, estamos en la calle Moneda 19, en el tercer piso, en el local 314. Esto en el interior de la plaza Pasaje Comercial Moneda. Ustedes pueden ver, miren, hacia abajo, a ver si no se me marean. Aquí cuenta con escaleras eléctricas, baños, área de comida, seguridad. Y bueno, el local que estamos visitando aquí es el 314. Y hoy os doy un horario de atención de 10 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a sábado. El teléfono está en pantalla para que ustedes puedan solicitar algún pedido o un apartado. Recuerden que es con anticipo los apartados. Y bueno, de preferencia pídanos dos días antes para que ellos se den tiempo de armarle su paquetito y ustedes pasen a recoger. Porque pues ahí se saturan de trabajo, amigos. Y bueno, les cuento. Se aceptan todas las formas de pago tarjeta, efectivo y transferencia. Lo que es tarjeta y transferencia son con sus compras mayores de 200 pesos. Redes sociales, si tienen, se las voy a dejar en la caja de información, amigos. Y también, como les indicaba, envío, sí, con montos mínimos de compra de 1.500 pesos. Y también se acerca la mercancía de los autobuses foráneos, amigos. Si ustedes vienen del interior de la República, se acerca la mercancía a los autobuses. Pero sí, les anticipo que pidan su mercancía dos días antes, amigos, para que se les pueda armar su paquete con calma. Porque ya con las prisas, pues los pueden hacer esperar o puede que no esté a tiempo su pedido. Y entregas también por Didi, por Uber, amigos, si ustedes así lo requieren. Y el mayoreo que se maneja aquí en tiendas a partir de tres piezas iguales o cinco diferentes. Y, bueno, también tienen garantía sus piezas presentando nota de compra. Y tienen dos semanitas ustedes en caso de defecto. Y, bueno, amigos, pues vamos a comenzar con este recorrido. Y, bien, amigos, vamos a comenzar este video con el apoyo y descripción de la señorita Mitch. Y, bueno, cuéntanos, Mitch, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. No sé en qué momento ven los videos. En qué momento nos están viendo. Siempre nos ven en las noches, sobre todo. Les gusta. Sí, cuéntame, ¿qué nos ofrece tu tienda? Cuéntame. Ok, pues ahorita tenemos muchos productos de novedad. Tenemos, por ejemplo, esta nueva funda que nos llegó para el celular. Tenemos diferentes colores. Su función es colocarla en el brazo para que puedan meter el teléfono. Y es repelente al agua por si van a hacer ejercicio, a correr, pues es ideal para eso. Tenemos azúcar. Varios colores. Es porada, fíjula. Esta la tenemos en un precio de $15.50 de mayoreo o en $20 la pieza. Ah, genial. Manejamos precio por mayoreo y por menudo, por si gustan. Le queda cualquier teléfono. De acuerdo, sí. Esa teléfono es de tamaño universal. Parece que viene muy amplia. Sí. Viene muy bonito y un lindo resistente. Y está disponible también en el catálogo, por si gustan pueden verla. Ya se metí en ese teléfono para que lo puedan ver. Es de velcro. La pueden ajustar al tamaño de su bracito y estira. Ah, bien. También tenemos ahorita auxiliares. Contamos con esta decena, que es un auxiliar que tiene este giratorio. Hay que saberlo. Ah, claro. De 180 grados la pueden girar, por si ocupan de uso rudo. Sí. Viene surtidita en color rojo, en blanco y en negro. Bien. ¿Y cuánto mide? Como un metro y medio. Bien. Como un metro y medio aproximadamente. También contamos con esta de alcoiris, que es reforzado. Viene con punta metálica en cada costado. Y también es de uso rudo. Está en 180. 180. Sí. Ok. También contamos con unos militejos, que están aquí en la parte de arriba. Son yavelos, también pueden jugar con ellos. Están en un precio de 34.50 en mayoreo. Tenemos este modelo. Y también tenemos como este, que es un poco cuadradito. Es más chiquito, más práctico. Ah, bien. Ya a este lado contamos otra coloritos de diadema. Este modelo, por ejemplo, tiene lo que es la bollita del gatito. Y como unicornio. Están en 162. 162. Tenemos color azul, rojo, morado y rostro. Bien. También tenemos este modelo, que está muy padre. Igual es de gatito. Tienen las bollitas desmontables en la parte de aquí. Que son de silicona, las podemos colocar o quitar. Este no es de Bluetooth. Este es con cable. Pero el cable viene reforzado. Y tiene entrada con USB y auxiliar. Pues si quieren ocuparlo para jugar, pues es muy buena esta opción. Y lo tenemos en blanco, en negro y en rosa. Diferentes colores. Sí. También tenemos audífonos con cable. Por si gustan, tenemos este modelito, que son manos libres. Todo lo que tenemos en pared es manos libres. Pero este modelo en especial es muy bueno. Es marca Moreca. Este está en 20 de mayoreo. Tenemos este modelo y este de aquí abajo. Vienen en colores diferentes. Ah, bien de cable. Bien en de cable. También tenemos este modelo, que es muy bueno. En un precio de 30 de mayoreo. 30 de mayoreo, sí. También contamos con este otro modelo en 35. Son de chuponcito. Ah, genial. También tenemos esta opción, que es un audífono muy bueno en cuestión de audio. Y aparte cuenta con un repuesto de gomitas. Y viene en color negro, en rojo y en azul. Sí, se agradecen las gomitas. Sí. Sí, sí, sí. Son siempre útiles. También tenemos este nuevo modelo económico. Ahora sí que por si gustan, está muy buen precio. Está en 12 de mayoreo. 12. Sí, 12 pesitos en mayoreo. Órales. También contamos con este otro modelo que es reforzado. Este lo tenemos en un precio de 38 más o menos. Bien. También tenemos modelos como estos de moreca. Estos también los vendemos por partitito o también en suelto, por si gustan también para probar. Ah, súper. Y también les he hablado de contarnos con otros modelos de audífono. Este por ejemplo es con cierre. Igual contiene manos libres. También contamos con este otro. Este se caracteriza por ser de imán y aparte es de bluetooth. Este se coloca en la parte del cuello por si lo quieren llevar colgando para correr, tomar una clase. Tiene control de volumen y manos libres. Bien. También contamos con este modelo económico. Este en 16 de mayoreo. Es de bonitas. También sale muy buena. También tenemos estos modelos de aquí que son de bonita también. Son de marca P&T. Tenemos en blanco y en azul cielos. Son muy, muy bonitos. También te escuchan bien. Otra opción de bluetooth, como el que les mostré de imán, podría ser este que es de pastilla. Igual tiene control de volumen y manos libres. Este viene en blanco y en negro. Ah, genial. También de este lado contamos con este tipo de audífonos que son un poco infantiles, pero pues también tienen muy buena calidad de audio. Tenemos este por ejemplo tipo fútbol en 202 de mayoreo. Son de ajustable. Y estos también son modelos nuevos. Este por ejemplo es de coronita. Ya tenemos ahora sí colores porque tenemos en azul, en morado y en micrófono es ajustable. Ay, está padrísimo. Sí, este lo tenemos en 248 mayoreo. 248. Sí, está así para que se vea. Que se note que hay audífonos. Que se vea. También tenemos soportes como este modelo. Este lo pueden colocar en su bici o en su moto para el manubrio. Este está muy padre porque el tamaño que tiene es un eco universal y sí cubre totalmente del polvo y del agua. Saca uno para que lo puedan ver. Vamos a verlo. Para armar. Ah, sí. Se tiene que armar, ¿verdad? Sí. Sí. Viene de muy buena calidad. Viene con cierre. Se ve bien. Sí, se ve muy bonito y la verdad está a muy buen precio. Ya vemos que tenemos un protecto. Pero tiene muy buen tamaño. A mí me gustaría darle otro uso, pero sí me gustó. Sí, está muy padre. Así que también otro uso se lo pueden dar también. Sí, ¿verdad? De uso rudo. Está padre. El 69, mayoreo. No sabe. También contamos que en su soporto nos llegaron recientemente de la marca Lightway. Este, por ejemplo, se puede girar constantemente. Tiene un giro de 360 grados. Es ajustable para el carro. Sí. Y también tenemos como este modelo que es el de portavasos. Lo recomendamos más como por seguridad. Cuando no quieren tener muy expuesto el teléfono, pues pueden colocar este en su portavasos y discretamente lo pueden ir viendo. Igual, al momento de colocar el teléfono, esto se va a cerrar y va a hacer que no se caiga para nada. ¡Oh! También contamos con este nuevo modelo de soporte. Este, por ejemplo, tiene lo que es la protección en las cuatro esquinas del teléfono. Ah, sí. Esos son 70 pesos en mayoreo. Sí, a veces había llegado, ¿verdad? Este es el que teníamos antes. Ah, que se parece por las esquinas. Sí. Que las protege, ok. Y también tenemos como este que es el holder. También este es giratorio. Este es igual de uso rudo. Igual tienen el tamaño para que lo puedan abrir y ser al gusto del teléfono y el tamaño para que no se les caiga. ¿Este en cuánto está? Está en 35 mayoreo. 35 mayoreo, ok. También contamos con cargadores con presupuesto más económico, por ejemplo, como este modelo de aquí. Es una entrada universal en B8 y lo tenemos en 24 mayoreo. Ok. También contamos con este modelo de aquí. Está en 1550. Todos traen clave y sin cable. Algunos los traen como este modelo, por ejemplo, lo traen unido y algunos lo traen independiente para que le den otro uso al cable o a la clarija. Es verdad. También tenemos este de Moreca. Igual tiene dos puertos de carga. Contiene luz. Entrada tipo C lo tenemos en 21 mayoreo. En 21 de mayoreo. También tenemos este de Moreca Railway. Tenemos el tipo C y tenemos el B8 en turbo. Ah, ok. ¿Eso sí es el turbo, no? Para las cargas rápidas. Sí. También contamos que en este nuevo modelo que nos llega ahorita de edición tenemos el B8 y también tenemos el tipo C. También les damos la venta individual. Este por ejemplo tenemos en 75 y este en 85. Ah, depende de la entrada, ¿verdad? Claro, sí. Ah, ok. Igual si uno identifica en su entrada nos puede entrar al teléfono y mostrar y ya les enseñamos cuál es la que necesitan. Ah, ok. También tenemos acá este en algunos multicontactos. Este por ejemplo tiene lo que son los cuatro puertos de entrada para carga alámbrica. Y también tenemos los puertos de USB en la parte de uno que son cuatro. Sale muy bueno. Este en 87 y tiene 2500 watts. Ahora sí que para electrodomésticos, para oficina, pues es una muy buena opción. Ok. Ahora que si les gusta este modelo es un poquito largo, lo tenemos con los seis puertos en 38 pesitos en mayoreo. Los básicos que tenemos en la cocina, ¿no? Sí. Para ecuadora, refri, microondas. Ahí ponemos todo. Lo digo porque yo tengo línea. También tenemos, por ejemplo, este cable que luego nos pidieron de grabadora para cargar otro tipo de producto que tengan. Es el famoso de grabadora. Sí. Lo tenemos en 15.50 en mayoreo. Ah, bien. Este, por ejemplo, es un cable de audio y video. Lo tenemos ahora sí que con dos metros. Viene reforzado. Reforzado, ok. También contamos con este cable. Este está muy bonito porque viene en diferentes colores. Tenemos en azul, en naranja, en rosa, en verde, en negro, en blanco. Y ambos son marca Morecar. Tenemos entrada tipo C y tenemos entrada tipo B8. ¿Y cambia el precio por el tipo de entrada? Este en sí. Por ejemplo, el B8 lo tenemos en 17 pesos y el de tipo C en 19 pesos. 19, bien. También ya nos llegaron las tiras de LED que pueden decorar cualquier espacio de tu casa o tu oficina. Lo tenemos en 96 de mayoreo. Este cuenta con lo que es el control para que tú decidas la luz que quieres que te dé, si una fija o la canela. Por ejemplo, aquí exhibida la tenemos. Es esta que está aquí. Ajá. Es la modelar que tiene ahorita. Ah, ok, ok. Se ve súper bien. Sí. De hecho, tú le puedes adhirir. Pueden comprar varias y le pueden ir adhiriendo más por si gustan. Más largas. Más largas. ¿El largo que aguanta cualquier largo? Sí, cualquier largo. Ah, bien. También contamos por estos cables que están muy padres. Son entrada de B8, tipo 6 iPhone. Y igual cambia el precio por la entrada de diferencia de pesos. Este cable viene reforzado y tiene la misma cualidad que tiene el auxiliar que les mostré hace un momento. Ajá. Que si es de uso rudo, se puede estar girando. 180, sí. Ay, está genial. Como que es difícil que se te rompan como las puntitas, ¿no? De todos modos, ustedes luego tienen protectores, ¿no? Para los... Los cables. Los cables. Ajá. También contamos con estos transmisores en Bluetooth. Este, por ejemplo, tiene lo que es entrada ya sea de auxiliar o de USB. Este es un precio de 39 pesos. O también contamos con este que es de puro auxiliar, que está en 38 pesitos. ¿Esos son para qué? ¿Para radio? Para alguna bocina que tengas en casa que no tenga Bluetooth. Algún carro que tengas que tampoco cuente con esa función. Se lo adhieres en la parte de tu estéreo y ya comienza a dar la señal de Bluetooth para que te vincules. Ah, oh, está genial. Sí. Acá de este lado, pues, ahorita por la temporada de calor nos llegaron algunos ventiladores. Ventiladores. Tenemos este modelo, por ejemplo, lo tenemos aquí exhibido, que son de 37.50. Pues, si quieren, ahorita se los enseñamos abiertos. Sí, lo tenemos en este modelito así. En color verde y en color rosa. Este es muy padre porque son de bolsillo y también los pueden colocar si quieren llevarlo así o con su base. También pueden colocar aquí el teléfono, en la base que tienen aquí. Sí. Y también las orejitas son una opción donde se pueden quitar o poner como gusten. Entonces incluyen la misma cajita. Esas son de como de osito y estas de venadito, ¿no? Ajá. Y tiene un cable que incluye para que lo puedan cargar. Ah, ay, no, sí, con esos calores sí ayudan muchísimo. Sí. También contamos con este modelo que tenemos en un precio de 47.50. Está muy bonito porque lo tenemos en color lila. ¿Este es el mismo que este? Sí. Ah, ok. Es la misma celte que me da la portada del revés. Ah, ok. En lila, ¿en qué otro color dijiste? En blanco y en verde. Aquí es como lo pueden ver. Ah, ok. Que está afuera. ¿Y en cuándo quedó 47? Ajá, cuéntate en mayoreo. ¿Eso en cuánto me dijiste? 37.50. 37.50. Ah, muy buen precio. 37.50, amigos. También contamos con lamparitas de emergencia. Estos están muy padres porque aparte de que son recargables, se ofrecen tanto en el frente como en el costado. La tenemos en 52 pesitos, pero son de buenos. Aquí son diferentes modalidades. Es el costado. Ah, está muy bien el precio. ¿Y cómo nos ayuda? Sí. Y aquí nada más es levantar la pestaña para que conecten su carro y la pongan a cargar. Ah, bien. Wow. También de este lado contamos con algunos cargadores para carro. Por aquí. Este caso será como este nuevo modelo que nos llegó recientemente en 25 de mayoreo. Así es como se ve. ¿Es de buena calidad? Sí. Está en 25 pesitos en mayoreo. También nos llegó la clavija de una hora, que es la que normalmente siempre piden. La tenemos en 17 pesos en mayoreo. 17 mayoreo. Sí. Bien. También nos acaba de llegar este paquete de cable, que en este caso viene siendo 20 piezas. Este es en entrada de B8. Les queda cada uno en 20 pesitos. ¡Oh, genial! Aquí también tenemos una pequeña exhibición de bocinas. Y en este caso tenemos ahorita este modelo que es la que tiene la estrellita. ¡Amo esa! La tenemos de 190. 190. Me encanta. Se ve súper bonita. Está muy bonita. También tenemos los Vimos, los famosos Vimos. Tenemos el circular y también lo tenemos encuadrado en cualquiera. Les queda en un precio de 90 y hay colores disponibles. Ok. También tenemos el perro Chihuahua que apenas nos llegó también. Este lo tenemos en 182. Tienen aquí las entradas para poner su USB, micro SD o su cable de carga. Y el blanco y negro se ve así, como se ve en la cajita de arriba. Ay, oye, pero sí parecen perros, de verdad. Hay unos que están mal hechos, pero no, esos sí están bien bonitos. Sí, se ven muy reales, la verdad. También contamos el que es de estas bocinas. Tenemos estas cuatro colores disponibles, son de Bluetooth. Y son diferentes personajes. Tenemos en naranja, en roja, en azul y en rosa. En rosita. Sí, están muy bonitas. Tienen un cordoncito para que las puedan colgar donde ustedes quieran. Ay, son muy bonitas las bolitas. Y aquí traen sus entradas para que hagan su familia de estos. La familia. La familia. ¿Y entre ellos se pueden vincular? Tienes WS. Déjame checar, ¿de qué crees que no lo habíamos checado? Bueno, digo porque viene la familia, a lo mejor entre ellos. Pueden entrelazarnos hasta esta cajita. Pueden conectarlos en un mismo dispositivo y suenan parejito. Ah, ok, ahí está. Así que serán diferentes o iguales. Para intensificar el sonido. Exactamente. También de este lado, ahorita nos olvidamos los productos que son este... El foco bocinal, si lo siguen pidiendo todavía, sale muy bueno. Sí. Este es su control, lo adhieren y pueden cambiar la luz o dejarla en un tono fijo. También llegan estos nuevos audífonos de Bluetooth que luego los guían un poco lisos para entrenar, para estar en el día. Sí, los básicos. En vino, en azul marino y tenemos el negro. Incluyen un cable para cargarlos, lo cargan en la parte de aquí. Y si acaba la pila pueden ponerlo con su auxiliar para que siga funcionando y con control de volumen. Ah, bien. ¿Ese es en cuánto quedaron? Lo tenemos en 86. En 86. ¿Y el foco cuánto me habéis hecho? En 66 mayoreo. En 66 mayoreo, bien. También tenemos estas nuevas cocinas que llegaron recientemente en un precio de 120. Están muy bonitas, aparte de que cuentan igual con su cable de carga. Tienen una corra para que también las puedan llevar en su bici, cuando salgan de paseo. Son muy chiquitas y portátiles. Se ven geniales. Aquí tienen las entradas, el control de volumen. 120 es demasiado buen precio. Sí, tenemos el azul, el rojo, el verde, el negro. Y luego que se oyen súper fuertes. Ya las he escuchado y tienen muy buenos. Ajá. No, porque están chiquitas quiere decir que no. No se oyen, se oyen potentes. Muy bueno. También tenemos de este lado otro tipo de productos, como por ejemplo estas lamparitas, que son de emergencia. Tenemos en 62. Estas iluminan muy bien, porque te hay una parte, un imán. Aquí te hay una parte que te muestra cómo las puedes ocupar en función. En tu bici, en tu refri, cuando salgas de campamento. Son solares. Ah, bien. Es el imán que te incluyen, o las puedes colocar en algún refri o superficie que tenga imán. Tienen la forma de alumbrar así y también así. Alumbran bastante bien. Se ve bien. Sí. También puede bajar intensidad o parpadear. Y de aquí también la pueden cargar con cables, si no se quieren ocupar el panel solar, pues es opcional también. Ay, me gusta que tenga este imán para el refri. Sí, también contamos con audífonos de Bluetooth que son como este estilo, que vienen más reforzados de lo habitual en la parte de aquí. Para que los puedan llevar cuando hayan ejercicio, cuando salgan un metro. Tienen control de volumen y manos libres. ¿Y estas en cuánto quedan? En 49 de Mayore tenemos S de presentación y también este que es como combinado. Ah, estas. Son de pastillito. Combinado. Ajá, de pastillito. Yo prefiero las de chuponcito. Cada quien tiene sus favoritos, sea pastilla o chupón. Con el que se acomodan así que más. También contamos con estos audífonos que son igual morecas, son manos libres. El material que tiene es un cordón reforzado, pero que viene con un toque brillosito. Algunos son igual con pastilla y otros tienen la opción de la gomita. Ah, bien, sí. ¿Y quedan igual en...? Estos dos modelos quedan en un precio de 17 pesos. De hecho, está al revés, este va acá. Ah, 17 pesitos. Y este queda en 18 por la pastilla, que es un poquito más caro por un pesito. Ah, ok. Este 18. También contamos con accesorios como, por ejemplo, como este cargador, que es turbo. Esta es entrada clavija tipo C, que es la que ocupan los iPhone. Y tiene su DC a iPhone y la clavija igual es entrada tipo C. Sí. Ya se asustó rápido. Está en 89 de mayoreo. 89 de mayoreo. También contamos con estos cargadores, que son de muy buena calidad, que son 2.4 amperes de potencia, con un metro de distancia. Igual viene separada la clavija del cable para que le den unos extras si gustan. ¿Y es en cuánto queda? En 33 pesitos. 33. Bien. También aquí contamos con algunos OTGs, que luego les ocupan mucho para introducir una USB y al teléfono y pasar datos, fotos, videos, lo que necesiten. 12 en mayoreo. 12 pesitos en mayoreo. Tenemos material metálico y de plástico. También contamos con este, por ejemplo, que es un adaptador de audio, que es tipo C. Aquí tenemos la piecita que tiene tipo C y algunos cables. Con entrada tipo C también pueden entrar. También tenemos multicargadores de pantalla en un precio de $15.50. Algunos siguen ocupando solamente cargar su pila, pues también esta es una buena opción. Todavía existen. Todavía existen. Todavía dan lata. También tenemos audífonos con entrada tipo C en un precio, por ejemplo, de $45.00. También tenemos este que es iPhone en $40 pesitos. Tienen control de volumen. Es una entrada directa. Luego pues quieren para llamadas. O también tenemos el adaptador por si gustan mirar cualquier audífono que tengan en casa, pues aquí, auxiliar. Exacto. Exacto. Para que hagan el cambio. Sí. También tenemos para el adaptador de tipo C. Igual quieren cualquier audífono. Aquí lo colocan y entra a tipo C. Yo me acuerdo cuando empezó a grabar estos videos que yo no sabía para qué servía tanto cable, pero ahora ya, llámelas. Hacía muchas preguntas en cada video. También tenemos este nuevo audífono que nos llegó y tiene un precio económico de $66.00. Este viene cambiando el color. Este, por ejemplo, es el de Día de Mar. Igual es ajustable y es de Bluetooth. Así que para venta creo que está muy bueno. Y muy económico. Sí, muy económico. Está muy buen precio. Aquí controlan su volumen, la canción que quieran y aparte lo pueden ajustar. Ay, sí. Por eso les gusta mucho esta tienda y aquí se vienen a surtir por los buenos precios que se manejan. También contamos con este modelito de gatito, que es el que luego piden. Es infantil. Esta es la misma característica, prende lo que son las orejitas. Igual tiene el control de volumen. Este es moradito, tenemos en rosa, en azul, en blanco. Todavía se les llevaron todo el negro, pero ya se les llevaron los negros. Que es el que más piden. Pero también es de muy buena calidad de audio. Y pues lo padre es que si les acaba la pila estos, pues ya solamente ponen un auxiliar y ya los pueden seguir ocupando de normal, sin ningún problema. Y se ven bonitos. Estos tienen 80 pesitos. Ahí está. Se ven bonitos. Ay, sí, sus orejitas que prenden. Sí. Aquí traen la entrada y todo. Aquí lo van a controlar desde el ladito. Bien. También ahorita contamos con otros productos que nos acaban de llegar. Les vamos a ir mostrando. Ok. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que más nos piden son productos de una hora. Vamos a iniciar por enseñarnos este cable. Este cable es un cable que es de metro y medio. Tenemos en color negro y en blanco. Es entrada de V8. Y este cable viene más reforzado de lo habitual en lo que vemos en el tamaño. Lo tenemos disponible en color blanco y en negro. Y su precio es de 16 en mayoreo. 16 en mayoreo. Ok. También contamos con otro cable igual en V8, que es este de aquí. Este de acá. Lo tenemos con distancia de un metro en color negro y en blanco disponible en un precio de 18 de mayoreo. Ah, bien, bien, bien. También nos llegó este nuevo cable que es de 2 metros en V8. Este viene en color blanco. Ahora sí que lo ocupan por la distancia. Sí, más largos. También contamos con este tipo de cable, que es un cable de V8 más tipo C y que es reforzado, a diferencia de los de plástico. Y ustedes únicamente tienen que descubrir la entrada que es la que van a necesitar. Aquí abajo se encuentra la V8 y la tipo C. Oh. La tenemos ahorita en un precio de 22 de mayoreo. 22 mayoreo, bien. También contamos con este cable que es tipo C. Es de un metro. Lo tenemos en un precio de 19 pesos. Lo tenemos también en blanco y en negro por si gustan. Bien. Y también contamos con este cable que es de iPhone. Lo tenemos en un precio de 20 pesos. Y es de un metro de distancia. Tiene entrada de USB de iPhone, normal. Y también lo tenemos este de acá en reforzado. Este lo tenemos ahorita en un precio de 19. 19. Bien. Ah, no, miento, perdón. 18. 18. Ahí está, estuvo mejor el precio. 18 nos gustó más. Sí, a todos nos gustó más. También contamos con este tipo de cable. Este, por ejemplo, lo que cambia más que no ya son las presentaciones que son las que llaman la atención para la venta. Por ejemplo, este es un cable de iPhone. Lo tenemos en 18 mayoreo. Sí. Este lo tenemos en 17 mayoreo, que es el de 8 de acá. Está mal el precio de 17 pesos. Es 17, ok. Sí, sí. También nos gustó ese precio. Sí. También tenemos el cable de iPhone y tenemos el cable de tipo C. Igual la presentación va cambiando, pero también son de un metro de distancia. Ah, ok. Si gustan, los podemos ver para que los puedan. Sí. Observar. Ahora sí que son presentaciones distintas, pero es la misma distancia, el mismo amperaje. Ahí está. Este precio lo tenemos en 13 de mayoreo y este en 14 mayoreo. Y 13 mayoreo de 14. Ok. Bien, y ahora por este lado lo que vamos a ver son muchos, muchos audífonos. Y vean qué diseños tan padrísimos vamos a encontrar aquí. Y bueno, ¿con cuál vamos a empezar, Mitch? Cuéntame. Pues vamos a iniciar con estos. Los tapo para que puedan ver el diseño que trae el mismo estuche en este caso. Tenemos cuatro modelos diferentes. Están en un precio de 185 cualquiera de estos modelos en mayoreo. Son audífonos de Bluetooth recargables. Son audífonos de Bluetooth recargables. La parte de adentro también tiene el mismo icono que tiene el estuche para que lo puedan ver. Tenemos en rojo, en negro, en azul y en rosa. Ay, están bien preciosos. Ay, también contamos con estos nuevos audífonos que recientemente nos llegaron, que es el audífono Monster. Este es el más carito que tenemos ahorita por la calidad, en un precio de $445. Es metálico el estuche, así como lo pueden ver. Y el modelo es de pastilla. Bien. Ay, está genial. Está padrísimo. También contamos con ahorita este nuevo modelo que nos llegó recientemente de aquí. Este viene en color blanco y en negro. Gracias. Este tiene lector digital, el cual van a encontrar en la parte del mismo estuche al momento de encender, así como se ve en la cajita. Sí. Este nuevo modelo. También contamos con este modelo de aquí, que es de los más pedidos de una hora. Este es el audífono que tiene en color negro. Este lo tenemos ahorita en un precio de $180 en mayoría. ¿Y de este ya tienen precio? Aún no tenemos el precio. Que lo consulten con el vendedor. Es correcto. Ok. Es que va llegando este producto, amigos. Ahoritita va llegando. Entonces todavía no está en el sistema para que se refleje el precio. Consulten con el vendedor, por favor, al teléfono que está apareciendo en pantalla. También contamos con este nuevo modelo de marca de una hora también. Este tiene un muy buen precio. Si lo tenemos ahorita en un precio de $157 en mayoreo. ¡Órale! Este, por ejemplo, viene más finito y viene con acabado en mate, tanto en color blanco como en color negro. Ahí, gracias, Kareli. Ahí está. Viene muy finito el palito. Viene con sensor touch, blanco en negro. Ah, ok. La versión blanca y negra. $157, ¿verdad? Sí. Y este de acá con estuche circular, tanto en blanco como en negro, lo tenemos en un precio de $119. Este viene, por ejemplo, liso y viene un poco más corto el palito. Bien. De ese mismo modelo. Sí. También contamos con este modelo que es el A114, que es el que tiene el lector digital en el mismo estuche, en un precio de $180. Oye, están bien bonitos. Lo padre de todo esto de marca de una hora en este caso es que la mayoría de todos los productos se vienen con pila. Así que tienen necesidad de cargarlo como uno más económico. Oh, sí. También contamos con este nuevo audífono que nos llevó a penas, que es como estilo Transformer. Este. Este, por ejemplo, fue en un precio de $243. $243. Este, por ejemplo, se abre de esta forma. Parece a Bombulbill, ¿no? Exacto. Como estilo Transformer. Es de pastilla y viene con un protector de gomita. Ay, está padrísimo. Lo tenemos en plata y lo tenemos también en amarillo. Amarillo me gusta. Este ve padre, ¿no? Se ve muy llamativo. Sí. Este, por ejemplo, igual lo que tienen este es que el material es muy, muy ligero. Lo tenemos en un precio de $210. Les vamos a ver cómo se ve ya encendido el lector. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Así es como se puede apreciar. ¡Oh, manches! Se ve bien padre. Sí, está muy bonito y es como los pueden guardar. La colera queda aquí para que lo puedan ver. Bueno, ¿y esta belleza en cuánto nos queda? En $210. $210. ¡Ay, me encantó! Para sí que es muy buen precio para que ustedes lo puedan ver. Tenemos más modelitos. Y la luz que cambia también de color. Sí, como RGB. RGB, exactamente. También contamos con este modelo de aquí en un precio de $378. $378. Este modelo es nuevo también. El estuche viene muy bonito. Viene como baladito. Aquí trae el lector de carga, que en este caso no sé cuánta carga va teniendo conforme se vaya encendiendo. Sí. Le damos a mostrar. ¿Qué diseño tan diferente? Sí. Es un poco más estético, pero se ve muy bonito. Está genial. Sí, aquí está toda la pila encendida. Lo tenemos también disponible en negro por si gustan. ¿Blanco o en negro? Blanco o negro, sí. Estos nuevos productos también nos van llegando. Aún no tenemos precio, pero lo pueden consultar en el catálogo que cargué y les va a dejar más tardecito. Sí. Este es un nuevo soporte que nos llegó de IMA. Vienen como de color oro. Viene muy padre para su carro. Es marca de una hora también. Y nos llega también este cargador que es completo adentro de G-Cable, pero es con doble entrada de puerto USB para que también con otro dispositivo distribuya carga. Es con entrada de V8 y es 2.4, así que es carga rápida. De esos que consulten el precio por el teléfono que está apareciendo en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!